¿Qué es el kirchnerismo? Un encuestado nos contestó cuando estábamos tomando datos de la elección de Narváez-Kisler Estos tipos nos quieren llevar al paraíso a patadas en el culo Eso es el kirchnerismo, las mejores cosas de la peor manera Una forma brutal de plantear muy buenas ideas Y me parece que, la verdad es que no encontré desde aquel tiempo otra opinión más ajustada que esa Vienen de donde vienen, que es también de donde vengo yo Son más proclives a la imposición que a la conversación, que al acuerdo, que al diálogo Para ellos es muy importante ganar, no ponerse de acuerdo Me parece que están en... Me parece que están en un antiguísimo pasado de la Argentina en ese aspecto Hoy la política mundial es otra cosa Son estadistas consensuales Que entienden que todos tenemos derecho, que entienden que todos tenemos derecho a opinar Que todos tenemos derecho... Que no condenan por opinar distinto, que no persiguen por opinar distinto Me parece que son muy antiguos, casi dinosáuricos en eso Kirchneristas se dicen el 6% de los argentinos Es el mismo porcentaje de los que se dicen que son de izquierda Es el mismo porcentaje de los que dicen que son del PRO 14% quedan todavía de peronistas 5% o 4,5% de radicales Es decir, no, no lo veo al kirchnerismo como una fuerza política fundante Lo veo como una fuerza política que ha representado bien su tiempo Pero no le veo figuras de altura En definitiva, el kirchnerismo ha repetido la figura clásica de la política argentina La formulación de una estructura política basada en el talento de una sola persona Y eso ya no funciona Lo moderno es otra cosa, los equipos Insisto, no ha podido construir uno solo de sus hijos En situación de respeto público para llegar a una elección en situación de dignidad electoral No creo que tenga mucha sobrevida